Noche, bella noche sin sueño, noche de luna, noche de amor, noche para el cariño, dulce conmigo tus brazos son. Noche de acariciarse como si fuera la vez primera, el primer sí, para ti, para ti, no para mí. Noche, bella noche sin sueño, noche de luna, noche de amor, siempre tu y yo, bella noche de luna, que para ustedes, siempre tú estás. Noche para perderse, en tus ojos, que luz nos da, mágicas esta noche, lluvia de estrellas veo. Noche para perderse, en tus ojos, que luz nos da, mágicas esta noche, lluvia de estrellas veo. Noche para perderse, en tus ojos, que luz nos da, mágicas esta noche, lluvia de estrellas veo. Noche para perderse, en tus ojos, que luz nos da, mágicas esta noche, lluvia de estrellas veo. Gracias por ver el video.